Y por ahí dicen que anda un vampiro Que a las muchachas se anda llevando Mucho cuidado con el vampiro Porque a toditas las va chupando Y por ahí dicen que anda un vampiro Que a las muchachas se anda llevando Mucho cuidado con el vampiro Porque a toditas las va chupando De aquí para allá Ahí ve el vampiro De allá para acá Viene el vampiro De aquí para allá Ahí ve el vampiro De allá para acá Viene el vampiro Y por ahí dicen que anda un vampiro Que a las muchachas se anda llevando Mucho cuidado con el vampiro Porque a toditas las va chupando Y por ahí dicen que anda un vampiro Que a las muchachas se anda llevando Mucho cuidado con el vampiro Porque a las muchachas se anda llevando Porque a las muchachas se anda llevando Porque a toditas las va chupando Que a las muchachas se anो Cito Marana Cito Marana Gracias por ver el video.